¿Ya? ¿Ya? Bueno, 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 seguimos con Ramón versus... Ramón y... Bueno, ya estamos ya de nuevo. Muy lejero. Ramón y ese clave de mango, ¿cómo se llama? A ver, vea. Ramón tiene jabón ya y yo me quería lavar las manos. Vale 1.50. Es canela. Ah, de canela. Canela, canela, canela. No, pero el que tiene es de limón. Solo para plantear le echamos del de escuora. Ah, porque es que es de canela. Jabón en crema, lavaplato, lambe plato. No, dice lavaplato que hace. ¿Qué está la grasa? Dice. La pata. No, yo me tapo las mías de que venga. ¿Qué está la grasa? ¿Qué vale comer? Tomado. Flótelo por 6 semanas y tómelo por 3. Flótelo por 6 semanas y tómelo por 3. ¿Ya los has comido? Bien. Eso sí. Me voy a saborear un mango. Pura Marca Corle. Qué rico esto. ¿Cuba? Sí. Ah, sí, yo ahí adentro tengo la grasa. Vamos a devorar un mango. Marca Corle. Bien, en serio. Saludos para el amigo Tony. Sí, saludos para Tony y para el papi de Jerez también. Papá Carlito. También para mi amiga Vilma, saludos. Mira aquel 1, 2 anda. No es que nosotros los recogemos, pero como aquí no hay... No, está el mango. Pero mira, ya está arruinando. Aquí en el agua lo quedan. Solo para que René no nos coma, dijo eso. Vean que ni los han probado. No, espera ahorita, Ramos. Ya le vamos a probar las propias. Mira el manguito como ve en la granja. ¿Y aquí se hace en el más grande? No, son buenos. Ah, ya sé. ¿Cuál es? ¿De cuál? De ese palo. Un palo, pero no sé cómo la llamas, pero sí. Sí, sí. Ah, un bago. Así que... Aquí, de este nació aquel otro palo. De cualquier palo yo lo he visto a Cristina. Donde mi abuela Tichín Terrene. No recuerdo lo que está por decir. ¿Qué dijo? ¡Qué rico! Aquel palo, él lo vio crecer, el palito aquel. Este palo, él lo vio crecer a él. Ah, al revés, güey. Este es el papá de aquel. Pero este no es mi papá. No. Que no te estoy diciendo. Muy bien. Le dio la polvo. Le dio la polvo. ¿Tenía el güey mechita? Sí. El mango la mecha. Así le vamos a poner. Mango la mecha le vamos a poner. Ya le dio. ¿Qué te dice? Sí. Y las flores. No, ya le gustan las flores. Qué belleza. Yo también tengo flores. No, es mentira. Esta me lleva. Mira, ahí fuera del video lo está. Yo también, René. Sí. Yo tengo flores en la camisa nada más. Mira, este. Yo en el apellido. Este ya quiere echar flores, mira. Pero es chile. ¿Dónde botemos a René aquí? Flores, dije el apellido. No. Oye, mi pote. ¿Qué pasamos adelante? Pues, porque ustedes, este. Es Ramón. Gracias por el manguito. Quizás saben. Ahí hay más. Y fíjate que ya había. Es la mayura ecológica, mía. Sí. Ah, sí. La cáscara y el mango, sí. Es Ramón. Ah. Y su papá no tiene moras hoy. Gracias, Rolo. Ya las tiene, mira. Oiga, María. Apúrame, güey. No, pero las tiene. No, ahorita no. No, no. Allá están los palitos que le ha regalado Ezequiel. Que así tiene el de él. Ah, pero Ezequiel no las tiene. ¿Dónde están los palos de mora? Sí, pero Ezequiel no las tiene. Mira. Ajá. Allá, ve. ¿Quiénes podemos hablar de ahí? Se viene parado. Si él ya las tiene más grandes. Las más delicadas, el de él. No, es. Esas clases de potas. No, es. Ay, él creo que le viras el ojo. No, ni te le viras. Ya. Son de la misma edad de Ezequiel. Pero es que estas ya están más de ustedes. Esas que ustedes las viven crecer a ellas. A grandes ellas. Esas y a las que pino. Mira, ¿qué tiene? Mi pino ahí adentro. O sea, ver qué es más mora. Tiene como... Y el bolado, ¿qué tú no te pines? La bomba. Hay una bombita que está trabajando ahí en el pozo. Pozo de punta tiene. Sí. No sé si está de punta de... ¿Clamper? Ajá. Acostado está. Este habla bien profesional. Ah, sí. Y el pro... No, el pozo de punta no lo usaban, que es el pozo de punta. Bien. Ramón este marido ah no pues no a vos te pintaste este es de hoyo uy este es mi niño me unto por todos lados ajá si van a haber moras mas después es que como Ramón este pinta labios de los chafas ah es que no compras unos caros son muy caros comprelo como va a alcanzar uno Rene hola hoy estan mas arriba y ya estan grandes dejele que les da permiso ya estan buenas de ahorita no ahi los avisa pues yo pense que estas no mas eran pa no pero arriba estan las buenas allá pues ajá ustedes pueden ver de aqui bien si no si no si no hubiéramos ido a ver allá adentro no tiene por aqui ve por aqui ve y por que no vamos mejor allá adentro ve no nos vayas aca no me vayas a andarle no hombre no hombre es que anda 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 como todo un campesclima este punto si quieres prestarme la camara la voy a levantarla para que vos no te vayas a espinar si mira mira miren todos los amigos suscriptores vos crees si la ven mira estan bonitas el almacen el almacen ya no es almacen el almacen es bon como yo dije y alli pues tambien hay este pepino ahi esta el pepino lamentablemente no podemos entrar alli porque alli va si oh my god si tiene bastante mora ella mora alla ella va dando al punto no si no ha salido va a ser muy viejito esta joven todavía se han preguntado del papa de ramon que tiene un huerto casero corle la barbita de corle el barbudito saludo para el amigo tony anoche me mando alguien me dijo que esta no se cuanto si esta lejito un hombre se rebusca porque si no hay trabajo de aqui la hacen de otro y ya asi que que ire claro y vamos a ir yo aquel dia iba a ir incluso nosotros hoy a trabajar a hacer una fosa una fosa metro y medio cuadrada por 4 hectareas de una mazarella vamos a verlo afuera si pero lastimablemente no puedo conseguir el mariela no hay es chula claris se va a quedar aqui porque esta la niña luego despues se va a incluir mire que florello ve aqui le tenemos la chula y aqui le tenemos mas chula y aqui le tenemos mas chula que chula y aqui va la mas chula y aqui hay mas chula y aqui va la vertolaga esa es la caña de cristo pero no es caña de cristo te parece la caña de cristo no la conoces bien pase tambien pero con cuidado yo voy a cerrar aqui cerrar porque si se meten en este de que? si ese solo se corta y se tira asi de que ordenes? caña de cristo de la que viene vamos a comprar aquella vez yo y yo es que el asi se mantiene aqui porque aqui pasa trabajando todo el dia y yo le digo a estos hipotes yo le digo a estos hipotes que esto era asi no le afecta el chiflon de agua a las moretas enfoca los pepinos mire por bajo pasa mire Ramon hay pepinos tiernos yo ya paso tapando la cofeta ah que vaina de frijoles pero las cuido usted cuando se tiene sembrar esta para semillas a ver mira que los racimos de guineo si ayer no tiene un buen ruido solo de esta mata y una sola mata esta bien tiernito asi son ricos con torquilla calientita no mas de fuerte pero ya no lo va ajustar para todo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja tiempo pero ya van a ver el trabajo como lo tiene allí porque un día estaba escarbando y casi le llegaba al pecho el bueno de aquí vamos a hacer como quien dice aquí hay una división les invitamos a acompañarnos aquí vamos ahorita hemos visto una media donde él trabaja más aquí tiene tiene este cuido también pero aquí se dedica más porque tiene tiene más plantación de mora así que acompáñenos y bueno lo vamos a ver pero en el otro vídeo así que saludos para todos no nos cambios recuerden somos go play y nos vemos hasta un próximo